Esta semana, ¿qué probamos? La nueva Volkswagen Y1 2.0 ¿Sabes lo que quiere decir Volkswagen? ¿Qué? El auto del pueblo ¿Vamos a verla? Sí Vamos Qué colorcito, ¿no? Es el color que está de moda Este es carro Es el sustituto De Matilda Esta Tiwán Es más grande que la otra versión Tiene tres filas de asientos Es para disfrutarla A pesar de tener tres filas de asientos Nos queda espacio en el baúl Si necesitamos más espacio Podemos dejarla Ahí está Y también podemos reclinar los otros Desde acá Muy cómodo Súper práctico Y un gran baúl Yo soy alto Y tiene muy buena posición de manejo Además, tiene muy buenos materiales al tacto Tiene un instrumental muy moderno Con una gran pantalla central Bueno, ¿quieren conocer el motor de este vehículo? La verdad, muy eficiente Se los muestro Es un 4 cilindros 2 litros Gracias a tener un motor pequeño El consumo es menor 24 millas por galón Cada vez más eficientes Y más productivos ¿Querés saber el precio? ¿Cuánto cuesta este? 30 mil dólares Aproximadamente aquí Aproximadamente aquí en Estados Unidos 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 Aproximadamente aquí en Estados Unidos